¡Bien! Llegó marzo y en televisión vamos con Tim. Por eso queremos invitarte a participar por un millón de pesos. Y es muy fácil, solamente tienes que enviar Gana al 1515. Y así estás participando, repito, por un millón de pesos que pueden ser tuyos. Recuerda, Gana al 1515. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! Antes de irnos a la panza, les dijimos que íbamos a jugar al estilo de la noche en nuestra. Y comienza nuestro juego de las charadas. ¡Bravo! ¡Pame y Centoya son un equipo! ¡Centoya! ¡Como Centoya! ¿Cómo te pasa? ¡No, no, no, no! ¡Qué maldito! ¡Es que es de Magallanes! ¡Centoya! ¡Centoya Magallanes! ¡Ya, Centoya! ¡Cagate, Centella! ¡Centella, bien! Tenemos que ganar. ¡Haga un saludo! ¡Eh, Pame! ¡Santa Margarita! ¡Salud! ¡Suerte! ¡Centella! ¡Suerte! Tú tienes que hacer imitaciones, decir palabras claves, lo que se venga a tu cabeza con el nombre que te va a mostrar Pamela en su tarjeta y ella tiene que adivinar. ¡Venga para acá, compañero, por favor! Ahí están las tarjetas negras, pero bájala por menos. ¡Ya! ¡Comenzamos! Tienes dos minutos. ¡A partir de ahora! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! Puedes hablar también, a darle pista. ¿Qué es eso? ¡Puedes hablar! ¡Puedes hablar, puhuebón! ¡Habla! ¡Se podía hablar! ¡Habla, habla, no! ¡Le pude ir de su cosa! ¡Corbata! ¡Eh! ¡Corbata! ¡Ya! ¡Pinta! ¡Lindo! ¡Qué hago! ¡Pintoso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, tú! ¡Sí! ¡Numorista que le está don Viña! ¡Ojo! ¡Eh! ¡Apúrate, por favor! Verde, fruta, 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 verde, muele, teneor, la fruta. ¡Balsa, Belén! ¡Eh! 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 ¡La vecina! ¡Explota! ¡Bomba, bombo, pica, pica, puta, metralleta! ¡Varias, varias! ¡Muchas metralletas! ¡No! ¡Sisparo, disparo! ¡Explosión! ¡Dos, dos, dos puentes, dos! ¡Dinamita! ¡Dinamita Show! ¡Correcto! ¡Ah, quien puede descansar! ¡Maldita! ¡Dale! ¡Años, años, años! Muchos años, 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 muchos años, años, dúo, dúo, dois, dos. De miles, de miles. ¡Mileños! 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 ¡Dale! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Gordo, grande, gordo, grande! Así. Sasa. 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 Paso. Paso. ¿Qué te pasa, canta? ¡Muévete! ¡Muévete! ¿Qué es eso? ¡Aviente! Con vino, con vino. Con vino. ¡Chupar! ¡Comar! ¡Curao! Pavelas son humoristas. 10, 9... ¡Meloz! 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 ¡Meloz de lave! ¡Otra! ¡Tres! ¡Dos! ¡Tiempo! ¡Míster Thompson! Cinco respuestas correctas. Vamos, Flaco. Felipe, por favor. No puedo interpretarte esas cosas, Felipe. Flaquito. Me cuesta. Haciendo seis... ¿Sandy? ¿Cómo te digo que era Sandy? ¿Cinco hizo? O sea, si ustedes hacen seis, estamos listos. Pero Sandy tenía que hacer el chiste del lento. Todavía una vez en Miami. ¡Ya! ¡Comenzamos! ¡Ay! ¡La rabia! ¡Esta me venó! ¡No te preocupes! La que tú quieras. La que tú quieras. Son dos minutos, Flaco. ¿Estás listo? Vamos. Si hacen seis correctas están... Comenzamos. A partir de ahora... ¡Ya! ¿Puede hablar también, ah? ¡Ja, ja, ja! No, 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 no. ¿Qué? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Correcto! ¡No! ¡No vale! Porque dijo ja, ja! No, está correcto. ¿Por qué dijo ja, ja? Bueno... Anteojos... Con guitarra... Eh... ¡Pelo! Bien. Correcto. Eh... ¡Noticiano! Ricardo Meruane. No, el otro. El otro. El... Cuando hay... Eh... Crédito. Cuando hay oferta. El... Es una... ¿Dónde? Una... ¡Oscar! ¡Oscar Ranga! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Cama elástica! ¡Qué churane! ¡Sí! ¡Eh! Eh... Eh... Y algo... El amigo de... ¡Pasa! ¡Paso! ¡Pasa! ¡No lo conozco! ¡No lo conozco! ¡Ah! El mejor contador de chiste que nos faltó. Eh... Álvaro Sala. ¡No, po! El que lo nombramos. En comerciales. Eh... ¡Dino Gordillo! ¡No! ¡Dino que trabaja! ¡Dino que trabaja! ¡Eh! 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 ¡Son cabros jóvenes que toman los timbales! Y... Eh... Eh... Cuando... ¡Eh! ¡Eh! ¡Pasa! ¡Eh! ¡No! ¡Pasa! ¡Para well! ¿Cuánto que hago? ¡Ah! ¡Buena pa los caradanos! ¡Dios mío! ¡Te le doy! ¡Eh! 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 ¡Ehh! ¡La mosca! ¡La mosca! ¡Memo Unke! ¡Cinco! ¡Fuatro! ¡Tres! ¡Sarro la pizarra! ¡Uno! ¡Hey! ¡Mister Thompson! ¡Seis! ¡Ganamos! Son exactamente... ¡No! ¡No! ¡Hizo dos menos! ¡No hemos sido descontar! ¡Puedo hacer un reclamo! ¡Necesitaban hacer seis para obtener el triunfo! ¡No, pero ellos tuvieron más tiempo que nosotros! ¡Y tienen seis! ¡Corre! 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 Se celebran Felipe y el Flaco Muy cortitos consejos comerciales Muy breves ¡Carne amarga! Y ya regresamos ¡Tamilón!